¡Suscríbete! Sí, un método de farmeo que flipas para farmear exóticos y materiales exóticos y hacedme caso que es el definitivo. Nunca ha habido un método mejor, ¿vale? Pero no os lo voy a exponer en el título, ¿vale? O sea, aquí en la intro, así que tendréis que abrir el vídeo. Dicho eso, comencemos con el vídeo. O sí, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, que va genial para el canal. Muchas gracias por apoyarlo, tíos. Y continuamos. Blazing Boost es un servicio de ayudas y carries en Destiny 2. Desde incursiones a las pruebas de OSIR, subir de nivel, obtener armas y demás. Y es oficial, ¿vale? Con una puntuación de Trust Score, de puntuación de confianza, del 5 de 5, con más de 5.400 reviews. Así que si este servicio es algo que os interese, os recomiendo este. Si queréis echarle un vistazo, tenéis un link abajo en la descripción. Ahora sí que sí, vamos para allá. Comenzando con las notas del parche de la actualización 2.9.1 que tomó lugar ayer. Antes que nada, comenzamos con las actividades y el evento público contacto. En el que han corregido un error, por el que los jugadores podían recoger y depositar 15 motas antes de desbloquear el obsequio Maestría Umbral 2 del reconfigurador prismático. Ya está, solucionado. Y por cierto, ya se encuentra en Titán. Supongo que lo habréis visto. Respecto a las pruebas de OSIRIS, han aumentado las recompensas de Lumen en las pruebas de OSIRIS. Damn, eso va a cambiar las cosas. Ya está, chicos, solucionado. Vale, las pruebas han vuel... La gente se está muriendo con este comentario. O sea, para bien y para mal, ¿sabes? En plan, mira, más Lumen, ¿vale? En cuanto a Cazas de Pesadillas, han corregido un error por el que Cazas de Pesadillas podía otorgar más recompensas de la temporada de los visitantes de lo esperado. Así que, nerf para eso. Respecto a incursiones. Las siguientes incursiones ya no tienen límites de recompensas semanales en los encuentros principales. Y son Leviatán, Devoramundos, Espiral de Estrellas, Corona del Dolor, Azote del Pasado... Y los cofres, por cierto, sí tienen límites semanales, nos confirman. Y eso significa que cualquier encuentro que hagáis de la incursión, aunque ya lo hayáis completado 100 veces ese mismo día, os seguirá recompensando. Así que id por esas recompensas, ¿vale? Luego, han actualizado todas las armaduras de la incursión destacadas que se han nombrado anteriormente con el nivel máximo de infusión de la temporada de los visitantes. ¡Wow! Espera. Espera. ¿Eso quiere decir que todas las armaduras de esas incursiones ahora tienen el nivel máximo de infusión de la temporada de los visitantes? Eso, o sea, creo que eso no significará que vayan a pasar precisamente al próximo año. Sabemos que las de Último Deseo y Jardín sí. No sé muy bien qué quieren decir con eso, además de que podremos usarlas esta temporada de subirlos al máximo. Luego, también han actualizado las armas y armaduras de incursión de Último Deseo y Jardín de la salvación con el nivel máximo de infusión de la temporada de los visitantes. Respecto a jugabilidad y participación en cuanto a acciones del juego, han corregido un error por el que el triunfo pesos pesados no registraba correctamente qué jefes de los eventos contactos se habían derrotado. También han corregido un error por el que el analizador estadístico del nivel de temporada de los dignos no aparecía correctamente. En cuanto a aventuras y búsquedas, han corregido un error por el que los jugadores tenían la aventura Juegos de Guardianes en su inventario desde hace bastante tiempo, después de que los titanes ya hayan ganado el evento. Los cazadores todavía están tristes, dicen. También han corregido un error por el que el uso de los tipos de armas y de munición en los pasos de la aventura Golpe de Alto Riesgo eran incongruentes. También han corregido un error por el que las armas de Seraphine no otorgaban progreso en la aventura del catalizador sin el del sueño. En cuanto a armas, han corregido un cierre inesperado en Anarquía. No sé qué quieren decir con eso. También han corregido un error en Mejora de Umbra del 3, que impedía que Fría Negativa y Guillotina obtuvieran un rasgo adicional, así que ahora deberíamos poder obtener esa ventaja. O ese rasgo, no sé muy bien a qué se refieren con rasgo. Luego también han corregido un error en las espadas Armazón de Vórtice por el que el ataque pesado no finalizaba correctamente en la red. También han corregido un error por el que varias armas de la temporada de los visitantes no tenían entradas de colección. En cuanto a armaduras, han corregido un error que impedía que existiese la posibilidad de comprar modificadores de armadura de temporada de la temporada de los dignos a Banshee 44. También un error que hacía que los jugadores no podían comprar el modificador a Metralladora sin temblor de Banshee 44. Y respecto a otros cambios generales, han añadido a la armadura de la temporada de los visitantes la posibilidad de usar modificadores de carga de luz de la temporada del alba. También han corregido los iconos de mods de armadura en varios mods de la temporada de los visitantes. También han corregido las descripciones de las ventajas de dos modificadores de la temporada de los visitantes, reactivador de pulsos, anteriormente conocido como manantial de luz, y luz radiante, para que así coincidan con sus características en el juego. También han añadido la ranura de modificador de la temporada de los visitantes a las piezas del set de armadura de la zona muerte europea, que no la tenían. Luego el modificador de artefacto para los fusiles de pulsos imparables dejará de provocar daño de fusiles que no son de pulsos para aturdir a campeones imparables al apuntar con la mira de un fusil de pulsos. Ahora, la carcasa de espectro de rivalidad de hechiceros de los juegos de guardianes mostrará proyecciones de espectro, y luego han corregido un error por el que el icono del mod de fusiles de pulsos imparables mostraba un fusil explorador. Hoy, también un problema que afectaba a la asistencia de apuntado al disparar a través de las barricadas usando rampas de titán, ¿vale? El exótico de titán. En cuanto a Eververso, ahora, el encabezamiento de la sección estilo de Eververso muestra el texto correctamente. También han actualizado la descripción de alternar carrera en la reasignación de botones del mando. A Chur le han actualizado la descripción de los engramas exóticos, y los jugadores ya pueden comprar más de uno durante la misma semana con el cifrado exótico, aunque os recomiendo usarlo para uno de los exóticos de Rahul si os falta de temporadas anteriores. También han corregido un error respecto a los subtítulos del nómada de la temporada de los visitantes, que aparentemente podía usar un género incorrecto para referirse a nosotros, ya que usaba la palabra hermano, incluso aunque fuese una tía. Y los últimos dos cambios ya han ajustado las opciones de contratos semanales de asalto para poder adaptarlas a la temporada, y las variantes de Repudiados, Cabal, Vex y Caídos ya no deberían aparecer durante la temporada de los visitantes. Hoy, esto es importante, el último ya, han corregido un error por el que el primer nodo del sueño, cb.nav.ejecutar.dynamo.aproximación.arco, no aparecía para los jugadores que intentaban completar la aventura exótica Amanecer Naciente. Muchos de vosotros me habéis estado comentando esto, ya os comenté que lo estaban investigando, por fin no han resuelto, así que deberíais poder continuar con la aventura exótica. Ahora, aquí tenemos el artículo del Día de Bungie que lanzaron ayer, pero teníamos demasiado que hacer como para pasar por él. Ahora sí, vamos a echarle un vistazo. Voy a resumir lo más importante. Antes que nada, nos dan unas nice palabras sobre que este día, más que el Día de Bungie, es el Día de todos nosotros, ¿vale? Es un homenaje para nosotros, ¿vale? Para todos los guardianes, para toda la comunidad. Es un día de celebración, ¿vale? Para pasarlo bien, así que... ¡Ey! Unos cracks todos, ¿vale? Bungie también. Sabemos que no en todo, ¿vale? Pero es un día de celebración, tíos, ¿vale? Ya llegará el vídeo crítico a otro día. Luego, nos dicen que hay una serie de nuevos ítems en la Bungie Store que si os interesan podéis ver más al detalle en el link abajo en la descripción. También nos comentan la actualización por la que acabamos de pasar recientemente y, por cierto, DMG nos ha comentado algo muy importante que se les ha olvidado añadir a esta actualización y es que ahora hay dos nuevos exóticos exclusivos que se pueden obtener en la mazmorra profecía. Así es. Los dos que estáis viendo de fondo en pantalla. Las Parrows, si no me equivoco, es por poder completar la mazmorra impecablemente. Estés solo o con gente. Y el espectro este que mola un huevo también se obtiene si la completas solo. Así que si la completas solo, impecablemente, te llevas los dos exóticos de una. Y como os digo, estos son exclusivos de esta mazmorra que se irá, por cierto, el 22 de septiembre. Así que tenéis hasta entonces para haceros con ello. También nos hablan de momentos de triunfo por los cuales ahora pasaremos más al detalle. También nos han lanzado un nuevo artículo al completo sobre eso. Luego, muy importante, además de comentarnos lo de las incursiones que hemos hablado antes, ¿vale? De las recompensas que se pueden farmear, aunque ya le has completado la incursión esta semana. Además de eso, también hay recompensas confirmadas. Es decir, que al completar el triunfo de Leviathan, por ejemplo, obtendrás la carcasa de espectro del contendiente. Así como los shaders. En el de Boramundos obtendrás los shaders. En la espira de estrellas obtendrás el gesto brindis lujoso. Que es algo que busca mucha gente. Así como los shaders. En la corona de dolor los shaders. Y en el hotel pasar a los shaders. Pero el brindis lujoso. Sé que muchos lo estáis buscando. Así que id por él. Por cierto, al completar las cinco incursiones podréis obtener un emblema especial. Y también el anillo de incursión. Pero por lo que tengo entendido, para poder hacerse con el emblema también tienes que comprar el anillo. Lo quieras o no. Así que es un pequeño fail eso, en mi opinión. Pero hey. Luego, nos hablan de una nueva fundación benéfica que ha creado Bungie. Es decir, no paran con los eventos benéficos. Y esta vez es para ayudar a llevarles a miles de pacientes jóvenes el poder de los videojuegos. Como nos dicen. Si queréis informaros mejor tendréis detalles abajo en la descripción. Y nos explican que con una donación directa de 25 dólares o más. Obtendréis el emblema de redes de Nido 2 Bungie Foundation. Como os digo, podréis ir a informaros mejor. Por cierto, todo se destinará al 100%. O sea, se destinará al 100% de vuestra donación al programa iPads for Kids. Vale, como os digo, también podéis informaros aún mejor. Además también está ese otro emblema que podéis obtener en Eververso. Vale, ahí lo tenéis. Y ese también, por cierto, será benéfico. Es decir, si compráis esa carcasa también los fondos irán para iPads for Kids. Y finalmente nos muestran algunos fondos de pantalla bastante guapos que podéis utilizar. Si es que andáis buscando uno. Mira, no son los mejores, ¿vale? Creo que en la página de Beyond Light podéis encontrar los mejores, pero estos son nuevos. Y venga, vamos a pasar por estas últimas palabras. Dice... Una vez más, os deseamos un feliz día de Bungie. Todos y cada uno de vosotros sois las estrellas de este día. Nuestra misión es crear mundos que promuevan la amistad. Cuando os unís en esos mundos, así como en la vida real, para hacer cosas maravillosas, estáis honrando todo nuestro trabajo. De hecho, se podría decir que cada día es el día de Bungie. Pero el séptimo día del séptimo mes es un buen momento para darle solemnidad. Os estamos muy agradecidos. Gracias por jugar a nuestros juegos. Ofreced a los demás lo mejor de vosotros mismos. Y finalmente, mis palabras, gracias por ser la comunidad que sois. Y es un resumen, podría alargarme mucho más, pero tenemos aún más noticias. Y seguramente queréis que pase por ellas en lugar de alargarme dándoos las gracias. Así que, momentos del triunfo. Tendréis este artículo, este nuevo artículo, enlinqueado abajo en la descripción. Como veis, nos habla de... Una historia de héroes y villanos escrita en el firmamento. Oye, mira, la verdad, lo tendréis abajo en la descripción. Vamos a resumir lo más importante. Como veis, aquí tenéis algunas palabras importantes sobre este evento. Si queréis echarles un vistazo. Aquí también tenéis una serie de fondos de pantalla y demás. Y bueno, por las recompensas ya pasamos ayer, así que tampoco voy a alargarme con este artículo. Es solo por si queréis echarle un vistazo a vosotros mismos. Ahora, ha llegado la hora de pasar a las filtraciones de Jinsor. Vale, estas son las más recientes. Como veis, tratan de solsticio de héroes. Aquí tenemos la pedazo de estatua, bastante nice, que tendremos este año del evento solsticio. Y nuevas armaduras que pintan, pero que muy bien. Por cierto, además de estas imágenes que ha mostrado aquí Jinsor, también están en la base de datos. Si no me equivoco, le podremos echar un mejor vistazo. Pero, ¿qué nos dicen? La tradición anual en honor de los sacrificios de los guardianes en todas partes ha regresado de nuevo. Reuníos para celebrar la resiliencia. Lo estoy traduciendo literalmente, ¿vale? No sé cómo se traduce resiliencia. Creo que es resistencia de la humanidad. Contra las cosas chungas que han ocurrido, ¿vale? En fin, podremos obtener nuevos y exclusivos sets de armadura. Y también los brillos de armadura, como cada solsticio. Para mejorar aún más esta armadura y estar aún más chetados. Regresará, por cierto, la zona aérea europea. Como ya sospechábamos desde hace unas semanas. Lo que significa que las eslas flotantes vuelven. Los que no lo hayáis probado, os va a encantar esa zona. Y los que ya hayáis estado, seguramente ya sabéis que mola un huevo. Bueno, quizás haya variado, esperemos, ¿no? Que hayan añadido cambios, pero bien también. También habrán una nueva... Perdón, habrán nuevos ornamentos elementales en Eververso. Espero que también se puedan comprar con polvo. Aunque creo que era como por 6.000 el año pasado. Así que ahorrad, ¿vale? Y también tenemos que completar los momentos de triunfo para Gloria y Lute. Es decir, está todo un poco relacionado. Habrá, si no me equivoco. De hecho, me parece que Jinsor nos lo muestra aquí. Así es. Algunos triunfos. Mira, tenemos uno relacionado con ganar partidas de las pruebas de Osiris. Parece que 7 en particular. También derrotar al jefe final de Altares del Dolor. Completar la mazmorra Foso de la Herejía. Completar cazas de pesadilla. Y completar el asalto de... Bueno, en verdad, un asalto cualquiera en dificultad maestro. Ahora no me acuerdo el nombre. Solsticio. Solsticio, no. Asalto. Ahora no me viene el nombre de los asaltos del medio. Ya sabéis cuáles quiero decir, ¿no? En fin, aquí tenemos las nuevas armaduras también. Y además de estas, como os digo, se han visto otras en la base de datos que voy a buscar ahora para vosotros. Es tan fácil como buscar Solstice and Light, GG. Aquí tenemos toda la armadura y espero encontrarme también los brillos y demás. Espero no tener... Oh, sí, aquí los tenemos. Ah, no, espera, me parece... No, vale, esta sí es la armadura con los brillos para cazador, la cual está muy guapa. Vale, está muy guapa. A ver, hay que verla completa, ¿vale? Porque aquí estamos viendo solo el casco, pero la armadura completa de Sartofino. Bueno, ya habéis visto antes unos rápidos ejemplos de esa armadura. Ahí como veis están los packs, bueno, las distintas armaduras. Vamos a echarle un vistazo solo a lo que son los cascos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo sonar. Está bastante guapo también este de titán de aquí. Y parece que este es el de cazador, aunque este no sé si tiene los efectos bien enchufados, ¿vale? No sé si este es el guay. Me parece que sí, aunque no me sorprende tanto como el resto. Hay una serie de contratos. Y probablemente aquí no lo pueda encontrar todo, simplemente buscando la palabra solsticio. Pero, oh sí, a ver, espérate. Vale, aquí estáis viendo alguna imagen que otra que he encontrado sobre solsticio de héroes y algunos de los ítems que podremos comprar o conseguir en el evento. Uh, wow, wow, wow. Este gesto está bastante nice. No sé si es crota o una especie de super saiyan. Super saiyan crota. Uh, tenemos un super saiyan crota aquí, el gesto de super saiyan crota. Y yo, aquí están las armaduras. No sé si es que, no se puede ver mucho mejor, ¿vale? Esta es la máxima calidad. Esto es directo desde la base de datos, ¿vale? Hasta que salga dentro del juego, así estará. Y probablemente dentro del juego se verá igual. Es una imagen miniatura. Damn, wow, look at these alas, look at this. Damn, tienen buena pinta, sí señor. Me parece que antes pasamos solo por esta imagen. Aquí tenemos otro mejor vistazo también de cómo se verán estos brillos de armadura a una vez estén activos. Aquí tenemos el de cazador. Aquí el de titán. Y aquí el de hechicero. Me pregunto si tendrán, en plan, los distintos elementos cada uno. Aunque parece que es arco cazador, solar titán y vacío hechicero. Aunque creo, si no me equivoco, que en los otros solsticios habían distintos tipos de brillos. Depende de cuál compraras. De todos modos, ahí tenéis una preview. Finalmente, quiero hacer un rápido shoutout a Cheese Forever que... A ver, esto se supone que se encontró hace la vida, ¿vale? Y es que nos lo ha recordado hace poco y me he entrado por él hace poco, ¿no? Bueno, básicamente nos explica que este asalto, el de esta semana, en el que nos enfrentamos a... Bueno, el de Io, ahora no recuerdo el nombre exacto, ¿vale? Pero este asalto en particular se puede farmear súper fácilmente y obtener más de 100.000 puntos súper fácilmente porque, aunque estés en la dificultad maestro, de hecho, me parece que es en la maestra en particular que está bogeado, pues te pones en dificultad maestro y aparentemente todos los enemigos están a dificultad 750, que es la más baja en todo el juego. Así que es súper fácil que lo farmeéis incluso jugando solos, farmear exóticos, farmear montones de materiales y, como os digo, es probablemente el mejor método de farmear que hemos tenido mucho tiempo para haceros con esos materiales exóticos y exóticos en general. Y mucha gente no lo sabe, pero los tokens de la vanguardia, los que obtenéis de Zavala, también aumentan las probabilidades de que obtengáis exóticos y más recompensas. En el juego no lo pone así en la descripción, pero en la base de datos sí añaden eso, es decir, que sí funciona para farmear aún más exóticos. Probablemente siga siendo chungo, pero recordad eso, ¿vale? Si queréis aprovechar al 100% este método de farmeo y suerte con ello, ¿vale? Compartidlo con vuestros colegas. En fin, guardianes, espero que os haya gustado todas y cada una de estas noticias. Espero que tengáis un muy buen día, todos y cada uno de vosotros. Espero que queráis que queráis a vuestras madres, a todas y cada una de ellas. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis, todos y cada uno de vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Todos y cada uno de nosotros. Adiós. 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 Gracias.